Noticiero Ciudadano En lo internacional, el embajador ruso es asesinado en Turquía. Muy buenas noches, lunes 19 de diciembre sean todos bienvenidos a este su Noticiero Ciudadano emisión estelar. Nuevas réplicas y sismos se generaron durante la madrugada de este lunes en la zona costera ecuatoriana. El presidente de la República, Rafael Correa, suspendió su agenda de trabajo en la capital para viajar a Esmeraldas y constatar los daños registrados. La madrugada de este lunes 19 de diciembre se registró un sismo de magnitud 5,7 a las 2 y 11 minutos frente a las costas de Atacames, provincia de Esmeraldas. Posteriormente se han registrado 30 réplicas con magnitudes de 2,9 y 4,2 en la misma zona. El presidente de la República, Rafael Correa, a través de un conversatorio con medios de comunicación, anunció que los daños son más grandes de lo esperado en cuanto a infraestructura, por lo que la readecuación tomará algunos meses. El primer mandatario afirmó que se deberá hacer un reajuste al presupuesto que estaba destinado a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril, debido a estas nuevas réplicas. Al momento se registran dos personas fallecidas a causa de hipertensión y 700 familias cuyas casas se han visto afectadas. El presidente Correa afirmó que los protocolos de acción se han activado y que las clases se mantienen suspendidas. Están viniendo las carpas, se están instalando albergues, se han ubicado varios centros vacacionales, entre ellos del Estado. Estamos en estado de excepción, se utilizarán esos complejos para dar albergue e incluso vivienda definitiva a los damnificados por estos sismos. Entonces, con la misma práctica que tenemos ya desde el 16 de abril, habrá bono de reparación hasta 4 mil dólares. Si ya es muy costosa reparación es mejor vivienda nueva, 10 mil dólares el bono, con un copago en el primer caso desde el 10%, en el segundo caso de mil dólares que vendría a ser también el 10%. Y mientras tanto, pues albergues, los bonos para casas acogientes, eso quiere decir, yo voy con mi familia, mis tres hijos, mi esposa, donde mi primo, el Estado le paga 250 dólares mensuales al primo para tener a esa familia en lugar de tener un albergue, mejor que esté con la familia, y incluyendo alimentación. Y también hay el bono de alquiler, ¿no? El que perdió su casita o el que tiene su casita en muy mal estado, le damos 150 dólares para que pueda alquilar algo mientras se repara su casa o se reconstruye su casa. Entonces, todos los protocolos y procesos están activados. Dirigentes y exdirigentes de las diferentes organizaciones SWAR, mediante un manifiesto público, rechazaron enfáticamente los actos de violencia y asesinato de un policía suscitado en Morona, Santiago, en días anteriores. Varios líderes de nacionalidades indígenas rechazaron de manera categórica los actos de violencia ocurridos en Morona, Santiago. El expresidente de la Federación Interprovincial de Centro, SWAR, y actual presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas Amazónicas del Ecuador, mencionó que estas acciones han manchado la imagen del pueblo SWAR, haciéndolo ver como delincuente. Para nosotros quienes hacemos, las organizaciones y las ciudades indígenas, conforme a nuestros fines y objetivos, los actos cometidos son totalmente repudiables y condenados por toda la sociedad. En este sentido, solicitaron que se actúe conforme mandan las leyes a quienes hayan cometido estos actos criminales que no tienen justificación. Los representantes en este momento de las nacionalidades de la Amazonía y de la nacionalidad SWAR, pedimos igualmente disculpas a la Policía Nacional por todo aquello que haya ocurrido, porque no es el deseo de la nacionalidad SWAR. Por su parte, Miguel Tankamash manifestó que Nankins no es un centro con historia, por eso no hay ninguna razón para reclamar el derecho ancestral de esas tierras. La muerte de un compañero, de un ecuatoriano, nos duele a todos los ecuatorianos que amamos la paz. Y por eso hemos visto conveniente destacar una comisión para el diálogo con la finalidad de encontrar la paz y tranquilidad. De su lado, Miguel Puguanchir pidió justicia para los responsables de los hechos violentos de los días pasados. Esta gente mía, dirigida por esos policías baratos, ellos son los que merecen canción ejemplar, señor comandante. ¿Cómo vamos a premiar a estas personas que obstruyen el desarrollo, el cambio social para mi pueblo SWAR, para los ecuatorianos? Según la dirigencia SWAR, los actos violentos protagonizados no tienen una base jurídica real porque fueron tierras vendidas bajo parámetros legales. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Muchas gracias, Caterine. La Asamblea Nacional aprobó la ratificación del protocolo de adhesión de Ecuador al acuerdo comercial multipartes que integran Perú y Colombia con la Unión Europea. El Pleno de Legislativo dio paso a este acuerdo con 97 votos afirmativos, uno negativo, dos blancos y dos abstenciones. La Comisión de Desarrollo Económico encargada de revisar este protocolo concluyó que guarda conformidad con los mandatos constitucionales al fortalecer los vínculos comerciales, facilitar la inversión extranjera, promover la diversificación productiva y mantener el acceso de los productos de exportación ecuatoriana al mercado de la Unión Europea. Asimismo, exhorta a la función ejecutiva la pronta conclusión de los procesos internos para poner en vigor el protocolo y sugiere al ministro de Comercio Exterior implementar los mecanismos institucionales correspondientes para garantizar las disposiciones del acuerdo. El documento aprobado será enviado para observación y análisis al presidente Rafael Correa, quien a su vez permitirá o remitirá un informe complementario al Ministerio de Relaciones Exteriores, el acuerdo comercial, que no tiene fecha de vencimiento, regirá desde el 1 de enero de 2017, tras su publicación en el Registro Oficial de Ecuador y en el Diario Oficial de la Unión Europea. Y es tiempo para un primer paréntesis en este su noticiero ciudadano emisión estelar al volver. Cambios de gabinete es oficializado por gobierno. Esto en unos minutos. Ya regresamos. Gracias por su amable sintonía. Gobierno Nacional oficializó mediante decreto ejecutivo los cambios del gabinete en el Frente Económico. Veamos. A través del decreto ejecutivo 1284, el presidente de la República, Rafael Correa, aceptó las renuncias de Patricio Rivera y Fausto Herrera a los ministerios coordinador de la política económica y finanzas respectivamente. Según el documento, Rivera pasa a ser titular del Ministerio de Finanzas en reemplazo de Herrera, cuya renuncia se debe a un problema en su salud. El ministro Patricio Rivera reasume esta cartera de Estado luego de haber ejercido entre 2010 y 2013. En su primer día, el Frente de Finanzas Rivera confirmó mediante comunicado de prensa que se ha procedido a transferir el décimo tercer sueldo a los servidores públicos de las entidades que hayan aprobado su nómina en el sistema de administración financiera. En tanto que Diego Martínez, quien se desempeñaba al frente del Banco Central del Ecuador, es el nuevo ministro coordinador de la política económica y en su reemplazo se posicionó a Madeleine Abarca, quien ocupaba el cargo del viceministerio de Finanzas. Las autoridades asumen nuevas funciones a pocos días de concluir un año difícil para la economía ecuatoriana. Sin embargo, para 2017 el país prevé mejorar su rendimiento. Según el último estudio revelado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, Ecuador crecerá al 0,3%. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Mañana se llevará a cabo el primer debate del proyecto de ley contra la especulación de tierras y ficación de tributos. La Comisión de Gobiernos Autónomos tiene listo el documento. La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional dejó listo el documento para el primer debate del proyecto de ley contra la especulación de tierras. La Comisión de Asambleístas acogió las observaciones e inquietudes de sectores ciudadanos tras señalar que la ley no afectará a las familias, sino a los especuladores de tierra. La ministra de Vivienda, María de los Ángeles Duarte, explicó que el propósito de la ley es frenar este tipo de abuso. Todo el mundo empieza a trabajar. Toda esta gente le da valor agregado a un terreno real que no tenía nada. A veces ni agua ni saneamiento. Como ustedes en San Bernardón, no, nada, no tenía nada. Toda esta gente viene y le da un valor adicional. Viene al municipio y le dice, me pagas la pluralidad. ¿Prubalidad de qué? Pues si yo fui a que le di valor a ese terreno. Yo le puse en valor a ese terreno que no era nada. ¿Quién va a querer especular? El proyecto de ley que fue retirado temporalmente el año pasado entrará a primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional mañana. El documento busca luchar contra la especulación, combatir la desigualdad desincentivando la ganancia ilegítima, controlar la evasión que surge del registro subvalorado de precios de compra-venta y lograr un acceso equitativo a los bienes inmuebles. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Ahora existe una excelente alternativa para constatar que el celular que usted va a adquirir no tiene ningún impedimento. Esto comprobando el código único de su celular a través de la página web que la agencia de regulación y control Arcotel pone a disposición a la ciudadanía. En la siguiente nota, los detalles. Antes de comprar su celular, es importante que verifique que el aparato se encuentre homologado y no reportado como perdido, robado o hurtado. En este sentido, la agencia de regulación y control de las telecomunicaciones Arcotel pone a disposición de la ciudadanía la página web www.tucelularlegal.info, mediante el cual los usuarios pueden identificar si el móvil tiene algún impedimento. Cuando desea comprar un celular y no lo tiene a la mano, solamente ingresa su marca y su modelo, puede ser el modelo comercial. Y por poner un ejemplo, yo pongo un teléfono Samsung y ahí le van a salir todos los modelos que están homologados en nuestro país, que son Samsung. Y a un costado le sale lo que se conoce como el modelo técnico. Esos modelos técnicos han sido revisados, verificados. Y si usted compra un modelo técnico, que digamos que es del A58-60, ese modelo usted lo trae y va a tener la seguridad de que va a funcionar con todas sus bondades aquí en el país. Otra alternativa de verificación es marcando asterisco numeral 06 numeral. Usted marca el asterisco numeral 06 numeral y puede verificar, obtiene un número, ¿no es cierto?, un número que es de 15 dígitos, ingresa esos 15 dígitos en la segunda opción de la página web y verifica si el teléfono tiene algún reporte de robo, hurto o pérdida y también si el teléfono se encuentra homologado. Es decir, vuelvo a insistir, funciona perfectamente en nuestro país. Hasta octubre de 2016, en Ecuador se reportaron 14.874.375 líneas activas del servicio móvil avanzado. Los usuarios cambian de aparato al menos una vez cada año y en algunos casos lo reemplazan comprando celulares robados en la calle o aparatos que no han sido homologados. Para que usted no tenga ningún inconveniente con su celular, tómese unos minutos antes de comprarlo y verifíquelo a través de las alternativas que brinda la Arcotel. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Muchas gracias Carolina y es tiempo para un segundo paréntesis. Al volver, más información. Le contaremos, el embajador ruso es asesinado en Turquía en acto público. Ya regresamos. El embajador ruso en Turquía, Andrey Karlov, falleció tras haber sido atacado en la inauguración de una exposición fotográfica en Ankara. El embajador ruso en Turquía, Andrey Karlov, falleció tras un ataque armado en Ankara, donde un oficial de policía turco identificado como Mert Altintas irrumpió en un evento de arte donde se celebraba una exposición fotográfica. El asesino atacó con un arma de fuego al embajador ruso mientras este daba un discurso de bienvenida. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zajarova, aseguró que el asunto se incluirá en la agenda del Consejo de Seguridad de la ONU. Calificamos este suceso como un acto terrorista. Estamos en contacto con las autoridades turcas que nos han asegurado que se llevará a cabo una investigación rigurosa y meticulosa y los asesinos serán castigados. Hoy mismo esta cuestión será planteada ante el Consejo de Seguridad de la ONU. El terrorismo no pasará. Lucharemos con decisión contra él. El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que el atentado que acabó con la vida de Karlov fue una provocación destinada a minar las relaciones ruso-turcas y destacó que los responsables pagarán por el delito. Putin también expresó sus condolencias a la familia del difunto servidor público ruso. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. El secuestro de niños para que se conviertan en esclavos sexuales es una práctica tradicional afgana, conocida como bachabasi, y socialmente tolerada. Las familias de los secuestrados piden desesperadamente ayuda para recuperar a los adolescentes, pero pese a la condena de la práctica de la comunidad internacional por parte de ella, esta es negada por las autoridades. La lucha por rescatar a un joven integrante de la familia. El cuñado de Shirin, de 13 años, fue secuestrado el verano pasado. Desde entonces es esclavo sexual de un comandante de la policía. Si fueran a educarlos en una academia de policías o algo así sería bueno, pero son muy jóvenes para luchar. Están llevándose a los niños solo para tener sexo con ellos. La historia de Shirin está lejos de ser la única. Muchas familias tienen miedo que sus hijos sean convertidos en esclavos sexuales de la policía. Es una práctica local conocida como bachabasi, que significa literalmente juego de niños. Las fuerzas policiales golpeaban nuestra puerta a medianoche y preguntaban por mi pequeño tío. Torturaban a mi abuelo. Al final mi tío tuvo que dejar la escuela y escapar del pueblo. A las familias les preocupa que los niños cautivos desarrollen adicción a las drogas y se acostumbran a una cultura del abuso. Pero liberarlos es complicado. Cuando se llevan a un niño es muy difícil encontrarlo. Siguen llevándolos y cambian al niño de lugar. Aunque la comunidad internacional ha pedido por el fin del bachabasi, las autoridades afganas niegan totalmente el problema. El presidente envió a una delegación de alto rango y comprobaron todos nuestros puestos de control. La policía, el ejército nacional afgano y todos los puestos de control de las diferentes fuerzas aquí. No encontraron ni un solo ejemplo de la presencia de esos muchachos aquí. Shireen confía en que alguien lo ayude y a otras familias a recuperar a sus niños y un día poder llevar a sus captores ante la justicia. Una corte francesa declaró el lunes culpable a la directora del Fondo Monetario Internacional Christine Lagarde por el cargo de negligencia, dada una indemnización millonaria otorgada a un magnate cuando era ministra de Economía en Francia. La directora del Fondo Monetario Internacional Christine Lagarde fue encontrada culpable de negligencia por un caso que originó un millonario desvío de dinero público en Francia cuando era ministra de Economía. Sin embargo, quedará exenta de pena. Así lo estimó el lunes una corte francesa tras revisar el caso en el que se concedió una cuestionada indemnización de más de 400 millones de euros de las arcas del Estado a un empresario. La corte incluso ha decidido que no habrá inscripción en sus antecedentes penales, así que esta es una situación atípica. Hay responsabilidad por un lado, pero dadas las circunstancias, tomando en cuenta las responsabilidades en ese momento de Lagarde, recordemos que en 2008 estábamos en una importante crisis económica, la corte consideró que no debía imponer ninguna pena a la señora Lagarde. El caso remonta a inicios de los años 90, cuando el entonces banco público Credit Lyonnais compró la marca deportiva Adidas al empresario y exministro Bernat Tapie por 315 millones de euros. Al año siguiente, el banco la vendió por 701 millones, lo que llevó a Tapie a un arbitraje privado alegando estafa, con lo cual se concedió la indemnización. El año pasado, la justicia civil anuló esta sentencia, estimando que fue fraudulenta. Lagarde, que podría haber recibido una pena de hasta un año de cárcel y una multa de 15 mil euros, tomó una licencia del cargo en el Fondo Monetario durante su juicio y no se presentó a la lectura de la decisión por motivos profesionales que la llevaron a permanecer en Washington. Regresando al acontecer nacional, una noticia alentadora. La Escuela Granja, un proyecto realizado por la Fundación Cecilia Riva de Neira, es un complemento recreacional para la enseñanza formal que beneficiará a más de 500 niños en su diaria batalla contra el cáncer. Tras 12 años de incansable trabajo a cargo de la Fundación Cecilia Riva de Neira, se hace realidad un sueño, la puesta en marcha de la Primera Escuela Granja, un proyecto innovador decidido en transformar positivamente la vida de las familias afectadas por el cáncer infantil en el Ecuador. En lo particular, a mi hija le encanta venir acá porque es un lugar de distracción donde, como le repito, no se sienten marginadas y son únicos, son momentos únicos que se pasan aquí. Es como, por ejemplo, ir a otro lado a su hijo porque le ven con una mascarilla o le ven sin pelo o le quedan viendo raro. Aquí no, aquí todos somos iguales y todos sabemos a qué venimos y somos libres. O sea, la autoestima de ellos va subiendo y es como, les vuelvo y repito, aquí es un lugar súper especial. Es como que uno se sale del mundo y solo se concentra aquí, uno se siente libre aquí prácticamente. Este acogedor lugar que cuenta con juegos infantiles, bibliotecas, salas de cómputo, arte, música y un pequeño huerto beneficiará a más de 500 pacientes oncológicos y a sus familias. El cáncer es una enfermedad larga, difícil, dolorosa y costosa, pero vencible. Y gracias al apoyo de todos nosotros, vamos a lograr que nuestros niños sigan adelante en este tratamiento. Estamos trabajando coordinadamente con el Ministerio de Educación, con el área de Educación Inclusiva. En unas dos semanas va a salir el modelo de Educación Inclusiva. Van a haber profesoras hospitalarias en los hospitales. Cuando los niños salen de los hospitales, vienen a la escuela granja, vamos a tener profesores, vamos a triangular la información con las escuelas de origen de los niños para que no pierdan años académicos. Este es un espacio para la familia, no solo para los niños con cáncer, también queremos que las madres, mientras estén aquí, puedan aprender, estar en talleres formativos de emprendimiento, motivar el modelo de emprendimiento asociativo. De acuerdo con el director de la Fundación, uno de cada dos niños con cáncer no asista a la escuela con regularidad. Tres de cada diez niños con cáncer han perdido años escolares. Este proyecto es un complemento recreacional para la enseñanza formal y no tiene ningún costo. Permite que los niños y sus familias enfrenten esta difícil enfermedad con esperanza. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Muchas gracias Cristina, hermosa noticia. Con esto finalizamos la transmisión del día de hoy de su noticiero Ciudadano, emisión estelar, 19 de diciembre. Un abrazo para todos, que tengan una excelente noche. Quédese con nuestra programación, como siempre tendremos lo mejor de la producción nacional para ustedes. Teleciudadana, tu voz, tu país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!